Bésame, bésame mucho Como si fueras de noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca Mírame en tus ojos verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fueras de noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fueras de noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca Como si fueras de noche la última vez Como si fueras de noche la última vez Como si fueras de noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte, perderte después Bésame, bésame mucho